Buenas familias y Jorge, bienvenidos al canal Os traigo un nuevo unboxing, sería el Puams MX Un terminal muy bonito, por cierto, hay que mencionar 59€, con funda, con protector, modelo mix 5,2 pulgadas de pantalla, 3000 mAh de batería, sensor de huellas Bla 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 Dispositivo muy bonito, me lo recomendó un suscriptor, David Barrios Un saludo, por cierto Y nada, vamos a ver como sería el terminal Muy bonito, por cierto, que es bastante chulo Y económico, espero que os guste Dentro vídeo Juan Mix, puede ser, o MX, puede ser por México Pero no, el modelo mix es un dispositivo que sería de septiembre del 2017 Hace 5 meses No lo he tenido ahí todo el tiempo, no he echado ni un vistazo, la verdad Pero ayer, cuando después de la resaca, en la comparativa Entre el Nubia y el Lepro 3 Y que estando contestando lo que serían Algunos suscriptores Me estaban achacando un poquito Que estaba comentando de que El dispositivo, lo que son los dispositivos Para mí todo era un cañonazo Pues sí, que son todo un cañonazo Menos el Mace Son todos un pepino Y de calidad preciosa es lo mejor Que es lo que siempre digo Lo que sería en mis vídeos Bueno, dispositivo Con un diseño Viene con su funda Un diseño bastante chulo El modelo mix A mí siempre me encanta Lo que son los modelos mix Ya que el Xiaomi, el Mi Mix L2 Es una auténtica bestia Una pena que no tuviera lo que serían unas cámaras en condiciones Si no, el terminal me lo habrá quedado Como móvil personal Y miremos como se vendría Terminado este dispositivo Dispositivo súper chulo Mirad que bonito es Y en acabado así Con un efecto metálico Más estilo Galaxy S8 Con el acabado súper bonito Mirad Que detalle más guapo Terminado que vale 60 euros Con el jack de 3.5 Para lo que son los auriculares Micro USB Mirad para la carga De toda la vida Vamos a ver como vendrían Viene con sus sensores Ahí esto señalan lo que son los sensores Viene con su cámara delantera La verdad que tiene un diseño bastante chulo Bastante bonito 72,7 de ancho 140,5 de alto Y 8,5 milímetros de grosor Con un formato de 16 novenos 184 gramos de peso No se nota pesado para nada Color negro Sería la única versión que podéis comprar este terminal 5,2 pulgadas de pantalla Es una LCD IPS 720 x 1280 píxeles Con una densidad de píxeles de 282 Y en la pantalla de 2,5D La verdad que se ve bastante Bastante chulo Bastante bonito Es que es increíble De terminales tan baratos Puedan venir tan bien construidos Este terminal Se nota que viene mucho mejor construido Que podía ser el El Doji O sea El Doji no ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era el VK World Mix Que no me gustó absolutamente nada También el Umidigi Crystal Que son dispositivos que no me gustaron Absolutamente nada Porque En la unión que tenía lo que es el chasis Con la pantalla Se veía la luz Y no me gustaba absolutamente nada Bueno Dispositivo Que se siente súper bien Es que está súper chulo Es capacitiva Lo que sea su pantalla Mirad Que bien Terminado viene Es que está súper bonito No muy potente 60 euros De lo que valdría Tiene un Mediatek MT6580 Es un Quad Core A 1,3 GHz Vemos que tiene Android puro No trae muchos añadidos Lo que sería El de extras ¿No? Que es de Que te agradecer También comentaros Que tiene 21.000 puntos En Antutu 16 guías de almacenamiento Ampliables Mediante tarjetas Micro SD Vamos a ver un momento Que es lo que traía Dentro de la caja Un detalle importante Que traiga su cristal templado Su jugador Vamos a ver el cristal Mirad Que es de agradecer bastante A la hora de venderlo Me va a ser súper sencillo Porque son 60 euros Lo que vale el terminal Y yo siempre suelo venderlo Por lo que me cuesta a mí Más que nada Para quitarme Lo que son los terminales Sobre la marcha No tendré que estar Con los Lego Si los tengo todos juntos Ya que quiero hacer un vídeo Relacionando todos los dispositivos Para que veáis Todos los modelos Cuáles serían Mirad como vendría La verdad es que está bastante chulo Está bien construido Se nota Que está muy bien Por 60 euros Me he visto de terminales Más caros Y este me gusta bastante Muy parecido en precios Al Gretel S55 Un dispositivo Que ya analicé anteriormente Y también me gustó mucho Me costó 50 euros Ya estoy configurándolo Ya he estado viendo Lo que son más o menos Las cosillas Que suele traer el dispositivo Tendría lo que sea La posibilidad De poder sincronizarse bien Con Ok Google Que tiene una versión De 7.1 No está actualizado A Nougat Por supuesto Pero bueno Ya estoy directo Vamos a ver si sale Lo que siempre me gusta hacer O Santana Cántame una canción Canto Y busco Sin parar De la mañana A la noche Para Algunos Busco en casa Y para otros En el coche Cualquier tipo de pregunta Que podéis hacer Asistente Esto es un detalle Que vi en un canal De un amigo mío Tecno Fanatic Que se llamaba El chaval Un chaval Muy buena gente Que hice lo que es El último sorteo Ese que hice en el grupo De todos Pues estaba incluido Y vi un vídeo Relacionado con esto Y me ha gustado El poder enseñaroselo Ya estoy automáticamente Instalando Lo que son las aplicaciones Por defecto Que siempre me suelen gustar a mí Y la verdad Que se mueve bastante bien Es una tontería Pero un dispositivo De 60 euros Con una puntuación De 20.000 puntos En AnTuTu Que 21.000 puntos En AnTuTu Que supuestamente Debería de no ir tan rápido Pero se está moviendo Bastante bien Mirad la cámara Donde estaría posicionada Lo que son los sensores Y es que el móvil Se ve francamente bien El dispositivo Muy bonito Muy chulo 60 euros Que venga con su funda Con su cristal templado Mirad Bueno vamos a ver Y vamos a instalar Lo que son los fondos Que yo siempre suelo Instalar lo que sería En el terminal A ver como se veía Vamos a entrar dentro Lo que son los ajustes Desconocidos Y tiene La verdad que Tiene muy pocos añadidos Dentro de la capa De personalización Del dispositivo Parecido a Android de stock Esta es lo que sería La parte baja de navegación Podemos deshabilitarla Pero con el problema real De que Si lo deshabilitamos Solamente Tendría que ir en el botón Que no es De pulso Vale Sería solamente De sensor Mirad Vamos a ver El sensor de huellas No tendría que activarlo Solamente Le damos Y va Va correcto No me ha dado fallo ninguno Y mirad Como vendría Ya he puesto Lo que serían Las opciones de desarrollo Vamos a ver En su pantalla Que es lo que tendría El terminal Video automático MiraVision Como siempre Este tipo de móvil chino Siempre suele llevar La misma configuración Entre unos dispositivos U otros También tiene la opción De poder Hacerle efectos Dentro de lo que sería La parte de la pantalla Cuando está apagada Cuando está bloqueada Para entrar dentro De lo que serían Los diferentes Se lo veis Intelligent Async Serían formas Y la verdad Que tampoco Bueno Podemos modificar Este tipo de detalles Si queremos La versión atrás Que sería la que A mi me interesaría Como siempre Suelo yo tenerlo En mis dispositivos O si lo de desarrollo Que sería lo que Le he modificado No he modificado Lo que sería La velocidad De deshabilitar La función De ventanas En efectos Lo que serían Los efectos DuraSpeed Esto es algo Que siempre suele llevar Lo que serían Los dispositivos De MediaTek Para poder modificar Dentro de lo que es En el sistema Para poder Limitar Unas aplicaciones Para que no estén Dentro del segundo plano Para que no te gaste Mucho de lo que sería La batería 8 megapíxeles Su cámara trasera Con efecto bogey No sé si funcionará O no 5 megapíxeles Su cámara delantera Que me quiero dar una vuelta Quiero hacer un par de llamadas Para ver realmente Como se vería Se moverá El dispositivo A la hora de realizar Una llamada Si se escucha bien Si se escucha mal Que es un detalle Importante Dentro de lo que son El poder Deciros si un dispositivo Merece la pena Que muchas veces Suena muy bajo Como ya me pasó Anteriormente Con el Elephone Bueno con el Elephone mix Que me lo acercaba A la cara Y no tenía sensor Para poder Que la pantalla Se apagara Y al dar con la cara Automáticamente Pues Daba toques involuntarios Y la verdad Que en ese detalle Era lo peor Así que nada Voy a darme una vuelta A ver cómo se comporta Que llega a ser Un tiempo Píxeles Un par de horas Tres horas Aproximadamente Este sería su Seguida Que ha salido Bastante bien Este sería Su sesión De huellas Este sería El efecto Que es realizado Que sería la cámara Si nada Se llega a ser Una foto Perfecta Pero bueno Por 60 euros Tampoco puedo En la marcha No va mal Me ha costado Muchísimo Realizar Una buena Foto En Corea Como el Elephone Y no he conseguido Ser una foto Nítida Brillante Se siente Super bien A la mano Me gusta más Por 60 euros Si me puedo llegar A este sitio Me puede gustar Más que el humilde Crystal Aquí he salido A la calle Darme una vuelta Para comprobar Que no hay El VK O el humilde Es Igual de mala Una luminosidad De no Super mala Mirad Esta fotografía Sale ultra borroso Todo Mirad Lo que sería Esta fotografía Cuando acercamos Y le damos Al flash Que capta muy bien Lo que son los detalles En ese sentido Pero cuando Es un plano amplio Sale todo borroso Ruido por un tubo Mirad este Audi Que había un coche Super guapo Ahí abajo Quiero enseñaroslo El Audi A5 Sportback Y sale horrible Aquí en este apartado Siempre suele hacer fotografías Y parece que no hay luz Ahora mismo Pero si lo hay Y tampoco llega a captar Ni aun teniendo Una luz Que no tenga luz natural Ahora no lo ha captado Sale Bueno ya me he podido Descargar un juego Vamos a ver Como se comportaría Con el Death Trigger 2 Un juego que Me parece un juego potente A ver como Death Trigger 2 Un juego que siempre me gusta Poner En dispositivos de alta gama Que ocupa Acapar a muchos recursos Dentro de lo que sea El sistema Vamos a ver Como mueve Este terminal Por ahora lo carga Y no hay ningún tipo De problema No he puesto Ni No he iniciado sesión Con Facebook Nada Porque quiero que Hace algo rápido Ya que directamente No termina de hacer el vídeo Lo voy a hacer Iniciar de fábrica Y intentar venderlo Ya me he pasado Con el Mace Alpha X Que lo tengo todavía Que no consigo venderlo Ni de coña No por mi vídeo Aquí no me habrán visto Absolutamente nadie Pero es una pena Un terminal Que es muy similar En diseño No tiene nada que ver En procesador Ni nada Pero bueno Me va a costar muchísimo Al poder venderlo Voy a echarlo para atrás A través de hierbes Pero al final Nada Mira Vamos a adaptar la misión Vamos a ver Cómo carga esto Un dispositivo Muy bonito Tiene mejor terminación Que el Mace En el lateral Y todo Que ya pueda cargar Un juego así Ya es de valorar Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué parece? Está se ajusta súper bien Ahí está Me lo tiran a mitad Toda No No vemos Ningún lazo Ni nada Es una pasada Bueno Seguimos Bueno Voy a entrar directamente Para ver Cómo se escucha Cómo se ve Esta pantalla Vamos a ver Se mueve bien Lo que es el giroscopio Se mueve correctamente Pantalla HD Buenos ángulos de edición No he tenido quejas Ninguna con la pantalla Ni con el diseño 60 auritos Se escucha bien No se escucha nada de mal Ni distorsiona No se escucha nada de mal Bueno He realizado llamadas He llamado a mi mujer Y este va todo Va todo Correcto Va todo rápido Vamos a entrar dentro A ver si se ha podido descargar Algún juego Pero mirad Es que es continuo todo No tampoco Lleva mucho tiempo El entrar dentro De lo que sea En aplicaciones Va todo correctísimo Mobile Zona S8 Plus Mirad Que va todo genial Está Abajador S8 Plus Aquí en Yoigo Es que es rapidísimo Está bien el teléfono 60 auritos Para personas Que directamente Rompen siempre Los teléfonos Yo lo veo Súper duro Súper rígido Ya sabes Quien se lo voy a vender Una persona Se lo rompió El otro día El teléfono Se sentó Lo alto Y lo rompió Y la verdad Que se ve Súper fuerte Súper duro Mirad Y si hiciera La prueba Esa de los 10 Que yo creo Que lo tendría Y la verdad Que francamente Bien Bueno pues Ya está Yo tampoco Voy a hablar Más de terminal Me gusta Un dispositivo Por 60 euros Tampoco podemos Pedirle Veras al Olmo Espero que os haya gustado El vídeo Darme un buen like Suscribiros al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!